¿Cómo saber si naciste con una personalidad solitaria? ¿Pasas la mayor parte de tu tiempo solo? ¿Das la mejor versión de ti en soledad? ¿Sin depender de nadie más que de ti mismo para encontrar la felicidad y el éxito? Un solitario es alguien que disfruta más del tiempo a solas que del tiempo con otras personas. No todos los solitarios están aislados, solitarios o socialmente incómodos. Sin embargo, pasan la mayor parte del tiempo solos, y así es como les gusta. Alguien con una personalidad solitaria no solo quiere estar solo, sino que a menudo necesita estar solo. En soledad, las personas solitarias pueden abrazar plenamente sus muchas pasiones internas y mantener un control total sobre cómo emplean su tiempo. Si bien la mayoría de las personas en el mundo esperan pasar tiempo con amigos y parejas, los solitarios obtienen más energía y satisfacción del largo periodo de soledad. Para ser claros, los solitarios no son lo mismo que los introvertidos. Muchos solitarios son introvertidos por naturaleza y comparten varios rasgos de personalidad importantes con los introvertidos. Pero los dos tipos de personalidad no son exactamente igual. Por ejemplo, los solitarios y los introvertidos suelen optar por socializar de diferentes maneras. Si bien ambas personalidades no les gustan los entornos grupales, los introvertidos aprecian las conversaciones íntimas o privadas, uno a uno. Mientras que los solitarios pueden preferir la soledad total. Hay cosas buenas y malas en ser un solitario. Los solitarios pueden ser intensamente motivados, confiados y apasionados. Desarrollan fuertes motivaciones intrínsecas y se disciplinan con una constancia excepcional. Los solitarios no dependen de otras personas para darle sentido a sus vidas y se niegan a ser una carga para nadie. Todas estas cualidades hacen que los solitarios sean atractivos y misteriosos para las parejas potenciales que se interesan por su rica vida interior. Pero ser solitario también tiene sus desventajas. Por ejemplo, es posible que no desarrolles tantas relaciones sólidas o que pierdas el contacto con las personas que te importan. El hecho de que te gusta estar solo no te hace inmune a ataques ocasionales de soledad. Algunos solitarios también son propensos a entrar en conflicto con los demás, especialmente cuando las personas intentan mandarnos o cambiar sus costumbres. Entonces, ¿cómo sabes si tienes una personalidad solitaria? ¿Qué señales en tu vida indican una preferencia abrumadora por la independencia y la soledad? Sin más preámbulos, profundicemos en 12 señales de que naciste para ser un solitario. Número 1. Emprendedores productivos. Los solitarios no necesitan a nadie más que a ellos mismos para supervisar el rumbo de sus vidas. No necesitan que nadie controle su productividad y no dependen de otros para su disciplina o control. En cambio, los solitarios son productivos y eficientes por sí solos. Por esta razón, muchas personas solitarias eligen carreras con mucho espacio para respirar. Trabajas mejor cuando la gente te deja en paz, por lo que puedes gravitar hacia campos altamente independientes. El objetivo para muchos solitarios es ser su propio jefe. Si eso suena como su sueño, el estilo de vida solitario puede resultarle natural. Número 2. El poder de controlar el tiempo. Algunas personas son imprudentes e impulsivas. Dejan escapar lo primero que les viene a la mente y toman decisiones basándose en emociones fuertes. Pero los solitarios tienden a actuar de forma más lenta y paciente. Por ejemplo, las personas solitarias tienden a ralentizar el ritmo de sus conversaciones. Cuando se les hace una pregunta, se toman su tiempo. Por ejemplo, piensan detenidamente y dan la respuesta que mejor representa sus intereses e ideas. Mientras que todos los demás corren de un lado a otro, los solitarios no temen tomarse su tiempo. Número 3. Aventuras introspectivas. Para un solitario natural, su versión de aventura puede resultar difícil de entender para los demás. En su opinión, la emoción puede no parecer una salida nocturna o una experiencia social electrizante. En cambio, prefiere viajes tranquilos e introspectivos realizados por su cuenta. Los solitarios se sienten especialmente atraídos por las aventuras que les permiten ejercitar sus músculos intelectuales. Y al mismo tiempo, sumergirse más profundamente en sí mismos. Si eres un solitario nato, es posible que encuentres emociones y aventuras en lugares poderosos, pero inusuales. Número 4. Alivio por cancelación. Las personas solitarias no suelen disfrutar haciendo planes, pero a veces simplemente no pueden evitarlo. Aunque prefieran estar en casa disfrutando de su tiempo a solas, es posible que haya personas que cuenten con usted para que se presente y cumpla sus promesas. ¿Qué pasaría si, de repente, todas esas personas cancelaran tus planes? Si tienes una personalidad solitaria, este podría ser el mejor regalo que alguien te pueda dar. Cuando alguien cancela, das un suspiro de alivio, mientras que otros pueden sentirse decepcionados. Usted estará más que feliz de recuperar su tiempo para usted mismo. Número 5. Lenguaje empoderador. Cuando describe su personalidad a los demás, ¿qué palabras utiliza? La forma en la que describimos nuestra personalidad sugiere qué tipo de personas somos y cómo nuestro estilo de vida actual se alinea con nuestros instintos naturales. Por ejemplo, si eres un solitario por naturaleza, no describirías tu vida como apartada, vacía o solitaria. En su lugar, podrías utilizar palabras empoderadoras como independiente, autosuficiente y autónomo. Estas palabras descriptivas muestran que estás feliz y orgulloso de tu vida solitaria. Número 6. Desastres de último momento. ¿Cuál es la cosa que más te molesta? Muchas personas solitarias no soportan a las personas que hacen o cambian planes en el último minuto. Los solitarios tienden a proteger mucho su tiempo. Mantienen sus vidas dentro de un horario y dedican a esos horarios mucho tiempo para disfrutar de su soledad. Siempre que sepas qué planes debes mantener, podrás encontrar las ventanas necesarias para estar solo y feliz. Pero los planes de último momento interfieren con su tiempo a solas. Cuando alguien cambia espontáneamente de hora o de lugar, uno se pregunta si tendrá suficiente tiempo para usted. Es posible que se sienta apurado y en vánico y que de repente tema toda la experiencia. Si los cambios de último momento parecen desastres de último momento, puede deberse a que usted es un solitario por naturaleza. Número 7. Rechazar la atención. A los solitarios no les gusta llamar la atención. Mientras que otras personas visten ropas llamativas o hablan en voz alta, los solitarios tienden a ser silenciosos y discretos. No les gustan las cosas llamativas y rara vez se llevan bien con personas llamativas. En cambio, actúan, viven y se comportan de una manera que se mezcla con el fondo. Para un solitario por naturaleza, caminar por el mundo sin ser visto es ideal. Si te mantienes lo más lejos posible del centro de atención, puede ser porque naciste solitario. Número 8. Aceptando tu extrañeza. A menudo se malinterpreta a los solitarios. Viven sus vidas de manera diferente a otras personas. Y por lo general, ignoran las normas sociales. Por ejemplo, es posible que te vistas de manera diferente a los demás. Puede que no hables como todos los demás. Puede que tampoco trabajes, pienses o te comportes como los demás. Algunas personas pueden llamarte extraño. Pero son esas cualidades únicas las que más valoras de ti mismo. La resistencia natural de los solitarios a este tipo de presiones sociales los hace interesantes y únicos. Otros pueden sentirse obligados a seguir tendencias y reglas sociales, pero los solitarios hacen las cosas a su manera. Algunas personas pueden llamarte terco o extraño, pero tus elecciones únicas muestran qué tipo de persona eres. Número 9. Aislamiento pacífico. ¿Te sientes aislado de los demás? ¿Está resentido con su comunidad? Las personas que no son solitarias por naturaleza a menudo guardan rencor contra la sociedad o las personas en sus vidas. Se aíslan, no porque disfruten de la soledad, sino porque se sienten desconectados o resentidos. Por otro lado, los solitarios natos optan por separarse de los demás. No están enojados ni resentidos, y nadie parece estar reforzándolos. Si pasas tiempo solo porque te hace feliz, es posible que seas un solitario por naturaleza. Número 10. Relaciones desequilibradas. A pesar de lo que la mayoría de la gente piensa, los solitarios son muy capaces de mantener relaciones. Aunque disfrutan de mucho tiempo para ellos mismos, todavía tienen amigos, parejas y otras conexiones con quienes interactúan regularmente. El problema para muchos solitarios no es crear relaciones, sino descubrir cómo encajan esas relaciones en sus vidas solitarias. Las personas solitarias por naturaleza a menudo luchan por equilibrar el tiempo que pasan con sus seres queridos con su tiempo a solas. Por ejemplo, es posible que tu pareja quiera pasar más tiempo contigo del que estás dispuesto a dedicar. Si bien es posible que estén emocionados de pasar cada momento juntos, constantemente les pides espacio. Eso no significa que no te preocupes por ellos. Simplemente significa que eres un solitario por naturaleza. Si usted lucha con un problema similar, a veces ayuda a ser específico y claro con las personas en su vida, especialmente si se sienten abandonados e ignorados. Mientras seas honesto y directo, no hay nada de malo en dedicarle a la gente que necesitas tiempo para ti mismo. Un buen amigo o pareja te entenderá y te dará espacio porque estar solo es parte de quien eres. La era digital para muchas personas solitarias hace la vida mucho más fácil. Es común que las personas solitarias dependan tanto como sea posible de los atajos virtuales. Si puedes hacer algo por mensaje de texto, lo harás. Por ejemplo, pedir comida por teléfono parece 10 veces más fácil que ir a un restaurante. Si tienes que hablar con la gente, puedes hacerlo y lo harás. Los solitarios pueden comunicarse con los demás y con cualquier otra persona. Pero si existe una opción virtual, un solitario natural la encontrará y la utilizará. Número 12. Felizmente solo. Los solitarios son fáciles de reconocer en el mundo. En una sala de cine, se sientan solos y disfrutan felices de su independencia. En resumen, hacen reservaciones para uno y se dan el gusto de salir por la noche. En otras palabras, las personas solitarias no se avergüenzan de pasar tiempo a solas en público. Como cualquier otra persona, les gusta salir, conocer lugares nuevos y experimentar cosas bonitas. Pero no siempre se necesita una empresa para aprovechar al máximo esas experiencias. Si se siente cómodo comiendo sol, sonriendo solo y disfrutando de nuevas experiencias solo, es posible que tenga una personalidad solitaria. Es posible que otras personas te miren de forma extraña. Es posible que se pregunte si algo anda mal contigo, pero tú sabes algo que ellos no. Eres la mejor compañía que puedes tener porque eres un solitario nato. Gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y suscribirte. De esa manera, nos ayudamos a crecer. Nos vemos en la próxima.